Está bien, Ruquille. No te impacientes. Nos darán buenas noticias. No estoy impaciente, Orhan. Bien, querida. ¿Ruquille Cizek? Sí, ella soy yo. ¿Qué ocurrió? ¿Estoy embarazada? ¿De cuánto? Cálmate, Ruquille. Tranquilízate. Ay, perdón. Me puse ansiosa. Supongo que eso también indica que estoy embarazada. Aquí está su resultado. Y si nos lo dice, no podemos entender lo que dice aquí. Estamos muy emocionados. Felicitaciones, está embarazada. ¡Oh, Dios! ¿Oíste eso, Ruquille? Estamos embarazados. ¡Seremos padres! Gracias. Gracias de verdad. Gracias. Señor Orhan. Señor Orhan. Muchas gracias. Nunca olvidaremos su ayuda. Pero si yo no he hecho nada. Gracias de todos modos. Malditos seas por siempre. Yo cargo al bebé y tú la felicitas a ella. No te enojes, Ruquille. Me emocioné mucho. Yo también. Vamos a ser padres, ¿verdad, Orhan? Muchas gracias por esto, esposa mía. Ven, vamos.